En la intimidad de mi adoración te entrego Oh no, tú eres Señor, al principio y fin, tú eres mi Dios Eres mi luz, eres mi fuerza, eres la fuente de mi vida Poderoso Dios, majestuoso de Él, te adoro por siempre Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy tengo tu vida En la intimidad de mi adoración te entrego Oh no, tú eres Señor, al principio y fin, tú eres mi Dios Eres mi luz, eres mi fuerza, eres la fuente de mi vida Poderoso Dios, majestuoso de Él, te adoro por siempre Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy tengo tu vida Poderoso Dios, majestuoso de Él, te adoro por siempre Ya no vivo yo, tú vives en mí, hoy tengo tu vida Hoy tengo Señor, tu vida Hoy tengo 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 tu vida Gracias.